¿Alguna vez os habéis planteado lo importante que ha sido para nosotros la influencia de otras culturas? Sin ellas no tendríamos muchas de las cosas que tanto necesitamos y valoramos a día de hoy. Por eso, vengo a enseñaros la historia de Al-Ándalus y la influencia que tuvo la cultura musulmana en la península ibérica durante más de 700 años. Empieza otro vídeo de Aprender con Onda. Para comenzar a hablar de Al-Ándalus, tenemos que remontarnos al estado que hubo antes que él, el Reino Visigodo, que apareció tras la caída del Imperio Romano, en el año 476. El Reino Visigodo tenía una economía muy ruralizada, dejando a un lado el concepto del comercio de las ciudades. Practicaban el cristianismo como religión única y además fueron gobernados por una monarquía electiva, no hereditaria. Pero, ¿qué quiere decir esto? Pues que la corona no pasaba de padres a hijos como estamos acostumbrados a ver, sino que el rey era elegido por un minigobierno. Vamos, lo que viene siendo una democracia. Este punto fue muy importante cuando se produjo la invasión musulmana en el año 711, porque hubo una crisis sobre quién tenía que suceder la corona, entre dos grandes líderes visigodos, Rodrigo y Huitiza. Fue entonces cuando Huitiza trató de negociar con los musulmanes para derrotar a Rodrigo, pero este plan no le salió muy bien. Resulta que el islam empezó a extenderse por el norte de África y esto facilitó la invasión. Un ejército de bereberes atravesó el estrecho de Gibraltar y derrotó a Rodrigo en la batalla de Guadalete. Y entonces fue cuando se le torcieron los planes a Huitiza, porque en lugar de ayudarle, los musulmanes decidieron conquistar la península y fundar el reino de Al-Ándalus, que dependía de Damasco. Y entonces los files a la monarquía y al cristianismo decidieron huir hacia el norte y crear allí los reinos cristianos. Pero Al-Ándalus no se constituyó como un estado o un emirato independiente hasta el año 756, con la llegada de Abd al-Rahman I, que trajo estabilidad y esplendor al estado. Al-Ándalus se organizaba bajo la máxima autoridad del califa, Abd al-Rahman I, que tenía todo el poder, como un rey absolutista. Al-Ándalus se dividió en 21 provincias, que eran dirigidas por gobernadores regionales, y se crearon ciudades importantísimas, como Córdoba. Y estas fueron algunas de las ciudades más importantes de Occidente en la Edad Media. Socialmente había una gran variedad de grupos. Primero estaban los árabes, que eran la minoría, y los más importantes, se quedaron con las tierras y con los cargos públicos. Luego estaban los bereberes, que también tenían privilegios, pero eran soldados o militares. Después tenemos a los judíos, que seguían practicando su religión a cambio de pagar una cuota a los musulmanes. Los muladíes, que eran los cristianos con versos al islam. Y por último los mozárabes, que eran aquellas personas que seguían practicando el cristianismo a cambio de pagar una gran cantidad de dinero a los musulmanes. Es súper importante recordaros que Al-Ándalus aportó un montón de riqueza, tanto económica como cultural. Introdujeron la técnica del regadío, además de muchas frutas y verduras. También el arroz, el algodón... Hicieron muchas aportaciones al comercio y la artesanía. Además, desarrollaron muchísimos conocimientos en ciencia, literatura, filosofía, como las matemáticas, la botánica o la astronomía. Y el árabe fue el idioma principal, pero sobre todo dejaron huella con su arte, con construcciones tan importantes como la Mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada. Con la llegada del siglo XI, Al-Ándalus entró en crisis, ya que las clases altas empezaron a tener más poder que el califa. Los bereberes se rebelaron con la ayuda del reino cristiano de Castilla, porque no estaban de acuerdo en que los árabes tuvieran todo el poder. La influencia fue tan grande que a día de hoy utilizamos muchas palabras que tienen origen árabe, como por ejemplo, Guadalmedina, el río que tenemos en el barrio, que en árabe significa río de la ciudad. Y convivimos con personas de muchas culturas en el barrio, y muchos de ellos son musulmanes. Podemos intercambiar tradiciones, fiestas, costumbres. Y aquí también tenemos restos musulmanes de aquella época. ¿Sabríais decirme dónde están? Bueno, y en el centro también tenemos una gran herencia, como la Alcazaba y el Castillo de Gibraltaro, que fueron construidos en el periodo de crisis de Al-Ándalus. ¿Y aún no la has visitado? Pues aquí al lado os dejo la web, y que sepáis que los domingos a partir de las 2 de la tarde la entrada es gratuita. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que puedes contactarnos en el 656 60 85 14. Nos vemos muy pronto en otro vídeo de Aprender con Onda. Adiós.